El presidente del Comité de Bloqueo de Pirke Parotani critica la falta de respuesta del gobierno de Lucho Arce por no querer escuchar al pueblo y dar solución la crítica situación económica. Hoy mencionaron el gobierno no ha cumplido con ninguna petición. En vez de solucionar, persigue al pueblo. Hoy no quiere dar solución. Que se vaya a su casa Lucho Arce mencionaron. Hoy también la delegación de la provincia de Tacopaya continúan preparando sus guaracas. Hoy vienen fabricando sus guaracas. Y vamos a ver cómo vienen haciendo su olla común para el día de hoy. Vamos a ver cuál es el panorama de este sector del bloqueo de Pirke Parotani. Bien, gracias, Spike. Seguimos con más información. Nos encontramos en el sector de Pirke Parotani, en el puente aproximadamente. Nos encontramos. Estamos con el presidente del bloqueo nacional de caminos. Estamos aquí con el presidente que también nos está informando acerca de todo lo que se va desarrollando también en este bloqueo nacional de caminos en Pirke Parotani en este octavo día. Vamos a conversar también con el presidente hermano importante. Se continúa con el bloqueo nacional de caminos en Pirke Parotani. Bueno, saludar al pueblo boliviano. También a todas las organizaciones sociales, tanto mineros, cooperativistas. A todas las organizaciones. En este punto de bloqueo nos encontramos en octavo día de bloqueo en definido. Tanto las organizaciones sociales, mineros, cooperativistas y otras organizaciones. Así sucesivamente los puntos de bloqueo en el departamento de Cochabamba se instalan en varios puntos de bloqueos. También es la molestia. Desde las bases han puesto los letreros que están viendo allá. Por eso, compañeros, aquí en el Pirke Parotani nos encontramos más firmes que nunca. El gobierno traidor hasta el momento no nos ha escuchado, no nos ha dado la respuesta correctiva a la petición de las organizaciones sociales. Muy bien, claramente saben del tema de combustible, la canasta familiar y otras peticiones, las 16 peticiones del pueblo boliviano. Esta lucha no es simplemente para las organizaciones sociales, ni tampoco para las cooperativistas. Esta lucha es para todo el pueblo boliviano por intereses, por el bien común de los pueblos indígenas originarios. Por ese motivo, acá las organizaciones sociales están firmes, dispuestos para poder luchar hasta las últimas consecuencias. El gobierno traidor, más bien, en vez de preocuparse soluciones, preocupa perseguir a los dirigentes nacionales, perseguir a los dirigentes departamentales, en vez de solucionar para el pueblo boliviano. Muy bien saben, todo el pueblo boliviano, que estamos económicamente, muy mal estamos. Por eso, desde acá, el Pirke Parotani está mostrando la firmeza que tiene a nivel nacional e internacional. Por eso, acá los compañeros claramente están con sus letreros pidiendo las peticiones para el pueblo boliviano. Por eso, decimos desde acá, en vez de mandar sus motines, decimos de acá que no nos manden, porque nosotros aquí estamos fuérimes, porque el pueblo está unido y también se están sumando, tanto las organizaciones sociales y otros sectores. Cada día se está masificando en los diferentes de bloqueo. Muchísimas gracias. ¿Cuántas organizaciones se suman, don Gravela, a estos, a los chiquetes de aquí en bloqueo? Sí, de las diferentes provincias, de los diferentes sectores, tanto organizaciones, tanto cooperativistas mineras, cada día se están masificando también en los diferentes puntos de bloqueo. ¿Qué le dicen a Lucho Arce? Desde acá decimos a Lucho Arce que dé la respuesta. Caso contrario, si no quieren resolver las peticiones del pueblo boliviano, que dé paso al costado del palacio, que renuncia. Palabras de las organizaciones sociales del presidente del comité de bloqueos que se encuentran también en el sector de Pirke Parotari. ¿Qué le dicen a Lucho Arce? 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 En palabras de las organizaciones, de esta manera se pronuncian también las organizaciones sociales desde el sector de Pirke Parotari. Ingristos de Puedes Comeros, retornamos a Estudio Central. Nuevamente estamos de retorno con más hechos noticiosos. Ya después de una semana de medida de presión en la carretera Cochabamba-Oruro, altura Pirke Parotari. La medida de presión continúa avanzando pedazo por pedazo, acaparándose del pueblo boliviano. Bueno, vamos a conversar aquí con los restantes respecto a esta medida que el gobierno ha indicado que no hay un incremento, sino que el costo sería más de 1.000 centavos. Vamos a conversar con las mujeres que empezaron a recodectar leña, empezar a preparar olla común, algunos preparando material de defensa, que son las ondas típicas en el sector de la región andina, en el pueblo boliviano, en Cochabamba. Esta es la situación que estamos viviendo en esta segunda semana que está ingresando el bloqueo de caminos indefinido. A ver, vamos a conversar acá con las señoras que están preparando. Señora, ¿cómo están? Buenos días para todo el país. ¿Qué es lo que están preparando? ¿Qué está preparando, señora? Armas. ¿Qué se llama eso? Huarca. Huarca. ¿De qué se prepara? ¿Y me imaginas huacú? Sí. Perfecto. Ahí está la posición de la señora. Señora, buenos días. ¿Usted irá? Buenos días. ¿Los que pichicas han hecho? A mí. Bueno, ahí están las señoras concentradas. Allá también vemos a varias mujeres, personas preparando olla común para los manifestantes acá en el sector del bloqueo Pirque Parotani, que ha sido denominado como el cuartel general. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días, hermano Lander. Mi nombre es Florencia Condoria, ejecutiva de la provincia Ayopaya. Provincia Ayopaya y Medinaque Sanguí. Ahí estamos en octavo día de bloqueo, ¿no? Aquí estamos como provincia Ayopaya, como siempre, firmes. ¿Y mitad de la resanguisura? Estamos preparando ajícitos de fideo olla común para toda la provincia. ¿Para cuántas personas se están procurando? Ahorita no podías decir. Somos, justamente, un número que estamos bastante, porque tenemos 18 centros, más de 300 sindicatos, entonces somos atletas dos. ¿Qué opinas sobre el nuevo 10, el que cuesta 6 bolivianos con 88 centros? Es lamentable, ¿no? Pero a pesar de eso, los transportistas tampoco, no se unen y siguen ahí nomás, entonces esto ya es como anteriormente se decía, gasolinazo más o menos así está, ¿no? Desde el 10 de lazo. Desde el 10 de lazo, ¿no? Yo creo que esto, a través de un decreto, han hecho subir sin pregunta a la población boliviana. Es lamentable, pero nosotros por eso pedimos a los de transporte, tanto transporte pesado y liviano, que se sumen a esta lucha, porque es también es por el bien de todos, no es, nosotros no estamos luchando para una sola persona, tanto para la ciudad, el campo, para todos. ¿Por qué están bloqueando ustedes? Como siempre, nosotros como sectores sociales hemos pedido en la marcha los 7 días, los 16 del pliego petitorio del pacto de unidad. Como no ha cumplido, como no nos ha respondido con esas peticiones el gobierno traidor de lucho, ahora en el bloqueo estamos subiendo. ¿Van a seguir sumando? Van a seguir sumando, como provincia ayopea también vamos a seguir masificando, a pesar de que estos dirigentes prevendales dicen, vamos a ir a desbloquear, esta gente está yendo apagado, pero sin embargo, nosotros como ven aquí, algunos estamos comer sin comer, por eso también estamos preparando olla común para toda la provincia. Perfecto. De nada, hermano. Ahí escuchamos la voz de los manifestantes de la provincia ayopea, están preparando un ají de fideo para la merienda del mediodía. Son dos ollas que van preparándose, sin embargo, continuarán masificando esta medida de presión hasta el gobierno central vaya a escuchar sus demandas de acuerdo al pliego petitorio que tienen los movimientos sociales a nivel nacional. Desde Pirke Parotani, Radio Soberanía, la voz del cocalero boliviano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias. y también medios de comunicación a ver que las organizaciones sociales a pesar de que las bases casi 95% entonces yo creo que eso es más fuerza y más unidad siempre más debilita con gachos en este punto de bloqueo en Parután y Pirique entonces hay Ujcalpa y también más fuerza, unidad y Chaynácta también con Ancama en los ocho días más cancha respuesta y también Chayraigo como organizaciones sociales todas las provincias y también mayores de los diferentes puntos de bloqueo analizar con debatir y decisiones entonces hasta el momento mana gobierno la capacidad responde entonces Chaynácta también es de este medio de comunicación también Piscunachos recién asumícui a punto de bloqueo el gobierno no va a dar solución entonces Chaynácta en todos los puntos de bloqueo el bloqueo de Pirique y Parután decisión hasta el momento de que no hay diálogo nada solamente la decisión es el lucho traidor Popunantía paso al costado entonces eso es la decisión sin caso contrario tal vez Mayorentos Payuna Nishanku ha bloqueado Chonco hasta Mayakamapi Saikunanku Kama pero cuando la población cuando las organizaciones sociales si no se va a dejar aquí nomás no vamos a bloquear aquí nomás tampoco no vamos a parar aquí nomás días tenemos que tomar las decisiones entonces también como provincia Ayupaya también en cada día cada noche nos estamos reuniendo Tantacuchaigo y decisiones con COC Mayorentos Presidente Paso al costado oponanta y también eventos decisiones de que ya nomás adelantacunanta las elecciones generales a ver con Tancama como provincia Ayupaya de decisiones Orujuku a pesar que tienen algunos puntos de bloquear en nuestra provincia Ayupaya pero con Tancama o Isacuña en la independencia en el sector de Mayorentos de Kiripaya entonces Chai netamente quizá aquí piensan que perjudica no ganas pero es deber también defender recuperar nuestro estado plurinacional entonces y también recuperar nuestra economía y también mayorentos también un abuso algunos también grave caruña huicharilla pues el arroz después medicamentos químicos todo todo afecta y más peor afectan con Ampera a la población cuando no hay combustible no porque por combustible a veces los municipios funcionan combustible carten algunos trabajos en desarrollo productivo entonces en esta bastantemente y bastantemente también la unidad de todas las provincias Piscunachos a punto este bloqueo siempre firmes y también siempre con respuesta una mamadita nos ha dicho que va a haber diálogo eso no vamos a permitir desde aquí no vamos a permitir el único las decisiones es paso al costado al lucho traidor y también Nita Monani desde la provincia de Ayupaya y también de este punto de bloqueo prohibido tocar a nuestro hermano Evo no más que todo porque es un líder de nacional o es un un hombre trabajador y también maialentos responden al pueblo y sabemos cuántos proyectos ha hecho ni siquiera un canto más con mucho maialentos Piscunachos con trabajo entonces bastantemente las organizaciones sociales y también maialentos netamente entiendesla entonces Banerapi no hay siempre cascaigo firme y también vamos a esperar la respuesta si no nos espera las bases reaccionará y no vamos a también dejar entonces yo creo que si nos va a ser reaccionará ninguna autoridad no va a ser callada muchas gracias compañero Parlarín Ejecutivo Provincial Guanayupaya Manta Ajina bueno decisiones Tomás de casa en que hay punto de bloqueo chaleco Manta Pachaca mana kan nyacos ya napas dialog nispa mana cairi